¡Hola Libra! Hoy es sábado 16 de abril de 2022 y lo mejor que vas a poder hacer si estás en un momento de incertidumbre personal es hablar con personas que te conozcan bien y que te quieran de corazón. Esas personas pueden darte una visión precisa de tu situación sobre todo lo que necesitas. Te conocen y eso es una gran ventaja en un ciclo de dudas. No te fíes de cualquiera. Si sientes algo de dispersión en el trabajo, que no estás concentrado o concentrada, busca una forma de recuperar la misma, la concentración y el pleno control. Incluso puedes practicar algunos ejercicios de meditación desde la silla antes de que vayas a emprender una tarea y tomar algunos descansos cortos, entre hora y hora por ejemplo, cuando lleves o por ejemplo un par de horas, depende también de lo estricto que sea tu jefe. Es una buena forma de recuperar tu centro y el foco sobre lo que haces. También presta mucha atención a las propuestas que te puedan hacer para hacer algo distinto, bien sea cambiar de empleo o bien sea algo en casa a nivel doméstico. Sin duda te van a entusiasmar, pero debes tener en cuenta los gastos que ello pueda implicar. Si calculas bien el dinero que puedes invertir en cualquier tipo de situación, adelante, pero si no, es mejor que busques algo más acorde a tu actual situación. Buen momento para replantearte algunos de los valores que has sostenido hasta ahora en la vida. Puede que, a pesar de tu fuerte sensación de libertad, hayas tenido rigideces al juzgar a otras personas. Tengo que decirte que esto nos pasa a todo el mundo por igual independientemente del signo que seamos. Esta es una ocasión apropiada, dado que el planeta Venus y el planeta Saturno están en un punto clave para que puedas dejar de emitir juicios de valor sobre el comportamiento de las personas que te rodean y seas un poquitín más abierto de mente. Alguien de tu familia será una buena inspiración para este cambio. Por lo tanto, enhorabuena. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud prepárate para un periodo de muchísima actividad física en la que necesitarás tonificar tus músculos y tus articulaciones. Si te das una sobredosis de ejercicio sin haber entrenado durante mucho tiempo, puede que se resienta tu cuerpo. Empieza de poquito en poquito y bebe algo de agua con limón para evitar molestias después de cada sesión de gimnasia, sobre todo en aquellos o aquellas que llevéis meses o que nunca hayáis hecho demasiado ejercicio. Vas a necesitar bastante energía y la encontrarás en alimentos saludables que te proporcionen fuerza para tu plan de deportes. Bueno, cosas como el aguacate o los pistachos pueden ser ideales, pero bueno, no te tengo que dar yo los consejos nutricionales, sino que te los tiene que dar una persona experta. Sea como sea, hagas lo que hagas, probablemente hoy empieces a tomar mayor consciencia de tu cuerpo. Aunque luego decidas no hacer deporte o no moverte mucho, pero tomar consciencia. Para el tema del trabajo, la llegada de ofertas laborales imprevistas es una buena señal y una buena inyección de autoestima y de energía creadora puesta a disposición de nuevos proyectos. En sí misma, si ya estás trabajando, la posibilidad de cambiar de trabajo o de iniciar una nueva carrera en otra empresa te puede llenar de estímulo. Por lo tanto, probablemente lo valores. Eso no debería ser razón para que firmes cualquier historia o aceptes cualquier condición que te pongan. Ojo, valora tu conocimiento, piensa y llega a la conclusión lógica que si están dispuestos a contratarte es porque necesitan alguien de tu perfil o de tu talento y, siendo así, deberás poder expresar claramente lo que consideres. Si estás bien en tu trabajo, pues obviamente esto no se va a dar, no te van a ofrecer nada más. Pero sí que es cierto que probablemente pronto, en unos días o en unas semanas, tengas la oportunidad de solicitar algún ascenso o algún estímulo económico extra. Si estás buscando trabajo, la verdad es que, bueno, obviamente te van a aparecer opciones interesantes, lo que a lo mejor tendrás que abrir un poco tu ratio de búsqueda. Poblaciones alrededor, ciudades un poquito más lejanas, pero al final vas a encontrar algo que encaje perfectamente con tu talento. Para el ámbito económico financiero, crear capital es lo más importante de un negocio, en el caso de que tengas un negocio propio. Si observas solamente el flujo de caja o la cantidad de ventas que tienes, puede que te equivoques en la estrategia. El foco debes ponerlo en cómo tu actividad te permite capitalizar el negocio, disponer de más infraestructura, comprar un local en el que desarrolles tu actividad o una página web o lo que sea. Todo lo que sirva para aumentar el capital es una forma de disponer de más ahorro para, en el futuro, seguir invirtiendo y creciendo. Si estamos hablando de una economía doméstica, probablemente te empieces a considerar si el ahorro que estás llevando a cabo es suficiente o si puedes apretar un poquitín más o ajustar un poquitín más el presupuesto doméstico. Sea lo que sea y decidas lo que decidas, estarás en lo adecuado. Y en cuanto al tema del amor, en este periodo encontrarás muchos motivos para luchar por tu relación. En las relaciones largas, mantener los equilibrios es fundamental para que el amor no se desvanezca. Algunas pruebas del destino hacen que derroblemos el compromiso que tenemos con alguien. Este es un periodo en el que serás consciente de la fuerza del amor que tenéis. A veces, simples detalles, mínimos detalles, son simplemente suficientes para que se inicie una disputa. No te encierres en los hechos en sí que han desencadenado la discusión. Más bien, intenta indagar el motivo que hace que respondas de una forma poco cariñosa o de que tu pareja se moleste con pequeños detalles absurdos. Acuérdate siempre que lo importante no es lo que se ve, sino lo que hay debajo, debajo de la superficie. El amor es lo que gana y al final, si hay amor, la historia mejorará. Pero acuérdate que no depende solo de tu pareja, depende de ti también. Y si estás soltero o soltera, en la práctica de algún deporte o de alguna afición puede que encuentres la compañía perfecta para ti. Puede ser el inicio de una historia llena de adrenalina y con la suficiente libertad entre ambos para disfrutar al máximo de todo. Para el ámbito energético, quizás no sea este el mejor momento para tu energía. De hecho, es probable que te sientas con poco ánimo y con cierta desgana. Ten seguridad de que llegarán momentos mejores, pero si te impacientas, generarás una ansiedad nada positiva para tu cuerpo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que los planetas te señalan el camino del contacto con los contactos íntimos, los contactos de la gente de confianza, con personas cercanas que te conocen de verdad y que pueden darte sugerencias interesantísimas sobre alguna duda que tengas en este momento de tu vida o un consejo. Eso sí, abre tu mente, que ya de por sí la sueles tener muy abierta, porque a lo mejor el consejo que te dan es completamente opuesto al que tú hubieses esperado. También ten cuidado porque debes tener muchísima claridad sobre lo que buscas en un nuevo empleo. No te lances simplemente por la motivación de ganar más dinero y de reforzar tu ego. Esas cosas son importantes, pero mucho más es dar con una actividad que te dé plenitud. Y también evita, porque si entras en polémicas irrelevantes, no solo pasarás por un mal momento. Además, dejarás en las demás personas una sensación agridulce nada conveniente. Mantente al margen de las discusiones de todo tipo. Y para los estudiantes o los que estéis estudiando una carrera, no huyas de las responsabilidades que tengas. Es posible que tengas ganas de cerrar los libros o apagar la tablet o guardar las notas y irte a donde sea que te quieras ir. Pero piensa cuánto más agradable puede ser descansar con la tranquilidad de haber cumplido con tus obligaciones. Y piensa en ese profesional del futuro en el que te vas a convertir, que será un profesional maravilloso. Estudia. Aunque sea poquito, pero estudia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día de muchísima confianza en el que os ponéis de acuerdo para un montón de cosas que incluso, probablemente en el pasado, jamás hubieseis estado de acuerdo en esas. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes muchísimo talento compartido, bien sea en el trabajo, en el amor, en los proyectos o en una mera conversación face to face, cara a cara, vais a poder conectar muy muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes una emocionalidad muy alta, en el buen sentido, las conversaciones van a ser productivas, estables, coherentes, sensatas... Ningún problema, la verdad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Pisces, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Libra!